Te alabamos mi rey amado, tu eres mi dios poderoso, grande, fuerte Si en mi padre puedo confiar, adoré la hermana y hermano Conozco un hombre de poder, un hombre de poder Conozco un hombre de poder, un hombre de poder Fuerte más que el viento, su gloria más que el mar Él nunca me deja de amar, en él puedo yo confiar Fuerte más que el viento, su gloria más que el mar Él nunca me deja de amar, en él puedo yo confiar Él ha sido fiel con su promesa Nunca, nunca Cristo me ha dejado Él ha sido fiel con su promesa En el tiempo alegre o en el conflicto Él ha prometido que él me guardará En el tiempo alegre o en el conflicto Él ha prometido que él me guardará En los negocios de mi rey me conviene siempre estar A donde quiera que él conmigo siempre estar A donde quiera que yo voy, él conmigo siempre va Cuánto se oculta el sol Dale gracias al salvador Por el día que te ha prestado Por el día que te ha prestado Por el día que te ha prestado Dale gracias al salvador Cuánto se oculta el sol Dale gracias al salvador Por el día que te ha prestado Por el día que te ha prestado Dale gracias al salvador Viene Jesús, viene a levantar A los cristianos que guardan la fe Viene Jesús, viene a levantar A los creyentes que guardan la fe En una nube se levantará A la gloriosa mansión celestial En una nube se levantará A la gloriosa mansión celestial Preparémonos hermanos Porque no sabemos la venida del Señor Ayúdanos Padre Hacer su voluntad Ayúdanos En cada oración Yo quiero más poder 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 Y gozo del evangelio Porque es poder de Dios Y gozo del evangelio Porque es poder de Dios Tiene poder para sanar Tiene poder para salvar Tiene poder para sanar Tiene poder para salvar Tiene poder para sanar Tiene poder para sanar Tiene poder para salvar Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame, Espíritu Santo Consuélame, 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 consuélame Espíritu Santo Batízame, 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 batízame Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Poder, poder, poder El Espíritu Santo Poder, poder, poder El Espíritu Santo Poder, poder, poder Yo quiero sentir el gozo del Espíritu Santo David danzaba, David gozaba David danzaba, David gozaba Delante de Jehová Delante de Jehová Delante de Jehová Delante de Jehová Reciba, reciba Reciba el poder de Dios Reciba, reciba Reciba el poder de Dios Poder, poder, poder El Espíritu Santo, poder, poder, poder El Espíritu Santo, el fuego está cayendo Reciba, reciba, reciba el poder de Dios Reciba, reciba, reciba el poder de Dios Reciba, reciba, reciba el poder de Dios Poder, 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 el Espíritu Santo Poder, 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 el Espíritu Santo Te alabo, te alabo, te alabo mi Señor Te alabo, te alabo, te alabo mi Señor Reciba, reciba el poder de Dios Reciba, reciba el poder de Dios Reciba, reciba el poder de Dios Gracias.